Porque el mío proyecto de vida está así. Yo en Ribó. Donde todas las personas contamos. Yo en Ribó. On es goberna con responsabilidad. Yo en Ribó. Una Valencia que mira el futuro. Yo en Ribó. El 26 de maig, Valencia no para. El 26 de maig, Valencia no para.